¡Hola! ¡Yo soy Drogacy! ¡Buen día! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Lo que mierda sea! ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué? ¿Por qué dirán todos? ¡Oh, sí, 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 sí! Porque alguien en Patreon agarró y pagó, bueno, pagó, pagaron, porque nadie dijo nada de las otras personas que había, para que, bueno, hiciéramos un top de Digimon dorados. Es muy divertido, es muy gracioso. Uno acá agarra y pone su creatividad en un top de Digimon verdes, su amor, su cariño, y después le dan un top de Digimon dorados. ¡Top de putos Digimon dorados! Que es tan hermoso, fantabuloso y genial. Yo no digo que vayan a Patreon para que estas propuestas no logren pasar y haya otras propuestas, pero, por favor, vayan a Patreon para que estas propuestas no logren pasar y hayan otras propuestas. Y tampoco digo que ver un video de Peppa Pig con Sasayo de fondo sea más interesante, pero ver un video de Peppa Pig con Sasayo de fondo... ¿Sabes qué? ¡A la mierda el video de Peppa Pig ahora! Bueno, amigables y lindas personas, sin más dilatación o dilación o dilatación anal, empecemos con el hermoso y fantabuloso top super ultra mega épico que me tomó horas hacer estructurar y no es para nada improvisado. ¡Para nada! En lo absoluto estoy improvisando nada de esto. Puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos a, bueno, el Russian Knight, que no debería ser Russian Knight. Es Magnamoncho o Magnamon o como quieras decirle. A ver, primero que nada es un puto Digimon de nivel Armor y es como que... ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? Y en segundo lugar no tiene ningún tipo de habilidad o cosa destacable, particular... ¡Ah, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡Ahora es cierto! Según su perfil dice que puede generar un milagro si realmente lo necesita. ¿Qué mierda significa eso? ¿Que si te da cáncer te vas a curar o qué...? ¿En serio? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es solamente un heranito de mierda y es como... ¡Guay! Y lo peor es que en X-Evolution no es Magnamon normal, no, 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 no. En X-Evolution es Magnamon dorado. Además de que es un hijo de puta que apoya el comunismo y el autoritarismo. Y si no me crees, agarrá y imagina que es X-Evolution, ¿no? E imagina que están en Venezuela. E imagina que Brasil es Maduro. Bueno, Magnamon es ese tipo que pese a ver que la situación está en la mierda, que todo está en el carajo, que es claramente muy evidente que Brasil la está cagando. En este caso también sería reminiscente con Maduro. Lo sigue apoyando hasta el puto final. Y es como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Apoyás a la cosa bugueada o al tipo negro super mamado? No, 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 a la cosa bugueada. A la cosa bugueada, no, no, sí, a la cosa bugueada. Y por eso está acá. Que no se note que le tengo un poquito de resentimiento. Un poquito nomás, ¿eh? Un poquito. Puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos a Omega Shownmon. ¿Y por qué está acá? Por tener Omega en el nombre y aprender a la nostalgia de forma muy potente. Y son todos mis argumentos. Está acá por eso. ¿Qué esperabas? Entraste a un video llamado Top 5 Digimon Dorados. ¿Esperabas buenos argumentos? ¿Calidad? ¿Una edición muy vasta? ¿Una argumentación muy potente de por qué cada Digimon Dorado estaba acá? ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Sí! Probablemente era lo que ibas a obtener. Muy, muy probablemente. No, pero en serio. ¿A qué carajo se le ocurrió agarrar y pasar de tener paletas coloridas como Shownmon Cross 4 o Cross 5? Bueno, una mierda que era totalmente dorada. Que después hace cross con otra mierda que es totalmente dorada. Para después hacer cross con otras mierdas para no ser totalmente dorado. Para después evolucionar a una cosa super mega enferma que es totalmente dorada. Puesto número 3. Todos los putos Agmon de nivel God. Porque si no era suficiente que en Cross Wars al final todos los protagonistas terminen con mucho doradito, brillitos y tal. Hagamos que todos los Agmon de nivel más fuerte de esta puta generación tengan cosas doradas. ¿Por qué no? No es como que se vea super hortera, horrible. Que haga toda la calidad de, bueno, diseños, colorcitos. Y es como que, no sé, no se ve muy creativo que digamos. Pero, hey, 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 está, 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 está hermoso. El dorado, el dorado es luz, es vida, es amor, es arte, no satura, no cansa, es, es genial, maravilloso, fantabutástico. Puesto número 2. Imagínate que tenés el Digimental, ¿no? Del destino, ¿no? Es super mega potente. Y también imagínate que hay un Vidramon. Imagínate que haces una armor entre estas dos cosas, ¿no? Bueno, es extraño, ¿verdad? El puto Digimental del destino es el que está más roto junto al de los milagros. Y, y te sale Golvidramon. Golvidramon. Tenía un diseño de mierda, pero con mucha potencia, es una porquería. Y, y aparte, 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 carónicamente hablando, este tipo tiene el poder de un Digimon de nivel ultimate. Y probablemente agarra a Huartanga y le rompe el orto y es como, eh, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No solamente es que el diseño es una porquería. Y que también tenemos a los Vidraranzers porque está el rojo, el negro, el azul. Falta el verde y acá estamos completos, eh. Es como que, ¿por qué? ¿Con qué puta necesidad? Y van a decir, pero Golden Rapidmon es la vida de mí. No, 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 no. Golden Rapidmon. Golden Rapidmon o Rapidmon Armor, como si te cante el forro de las pelotas decirle. Es el Rapidmon original. Quizás haya un futuro video de Misterios Enigmas con Drash falopeándose más que yo para tratar de responder lo que obviamente es una clara inconsistencia o un argumento de la franquicia. Y estando como 10 minutos explicando cosas, poniendo 80.000 puentes y yo quedándome ahí en plan, viejo, ¿qué mierda? Alguien tiene demasiado tiempo libre y eso es mucho viniendo de mí. Demasiado. Pero sí, Golden Rapidmon. Le gana a Huartanga y tiene un diseño de porquería y usa el DC Mental más raro de todos. O probablemente uno de los más raros. Y es como, bueno, está bien. Quizás el diseño podría haber sido un poco mejor. No, no sé, un armadura. Está bien, está correcto. Claro que sí. Está súper ultra correcto. Puesto número 1. Imagínate que estás un mes. Un mes, ok, un mes. No, no un día, no un mes. De 30 días. Estás 30 días viendo un puto contador de mierda. Por un proyecto del 20 aniversario de una puta franquicia que seguís desde que, bueno, tenés 7 años. Y pensás que en realidad tus padres se separaron por motivos así de normales. Y no porque en realidad tuvieras la culpa de eso. Pero, pero, dejando esas cosas de lado. Estás viendo un contador junto con, bueno, otras personas. ¿No? Que te recalco. Tarda un mes. Con 500 personas en un directo, para ser precisos. O 400, no recuerdo. Y te salen con esto. Un Digimon que tiene un diseño muy, muy reminiscente. A Hackmon, quizás, ¿no? Quizás. Pero con color doradito. Y una capita de mierda. Y tal. Y es súper hortera. Y eso. Y, 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 bueno. En el puesto número uno, ya, ya, ya lo pueden ver ahí. Está Subamon. Subamon es, es básicamente el pecado original. Es el Digimon que hace que uno odie el dorado. Y lo aborrezca. Y se empieza a dar cuenta de que todo lo que tiene dorado en este mundo. Está mal. Razielmon. Está mal. Volvautamon. Está mal. ¿Ok? Esos últimos Digimon que estuvieron saliendo. Son todos mierda. Rawelmon. Bueno. Tiene que ver con Tri. Así que, obviamente, que está mal. Eh, pero, pero no. No. Simplemente, uno no puede con su, con su puta vida. A ver. Hubiera preferido una comedia romántica con Subamon que... Mmm. Una comedia romántica con Subamon, ¿eh? Bueno. Quizás sea un poco cuestionable, pero yo realmente le veo potencial a eso. Digo, no sé. No, en serio. Yo, 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 yo. Yo le veo potencial. Quizás no. En fin. Abajo en la descripción tienen fuentes. Y no tienen fuentes. Este video no necesita fuentes. Es redundante ponerle fuentes. Pero pueden dejar un dislike. Dejen dislike. Dejen dislike. Háganme un favor. ¿Le pueden poner dislike? Pónganle dislike. Y digan que el video es una porquería. Y compártanselo a la gente. No para que lo apoyen. Para que digan que es una porquería. Y le pongan otro dislike. Muchos dislikes. Miles de dislikes. Cientos de putos dislikes. Y seamos todos muy, muy felices. Y tengamos lo que merecemos. Abajo en la descripción tienen que el video de Peppa Pig. Muy bueno. Muy genial. Bueno, realmente no lo sé. Si lo llevo a encontrar de vuelta, sí. Si no lo descargué, lo dejé tirado por ahí. No, pero, pero si lo encontré, lo... Es que, es que... Está bonito. Está bueno. Pero, en fin, yo soy Drogas. Y recuerden, si no quieren cosas de este estilo, los vi a 5 de todos los meses. Agarramos y ponemos la propuesta de video mensual en Patreon. Así que, es más, cuando estés viendo esto, ya probablemente... Bueno, no está la propuesta. Sí, está la propuesta de videos. Porque la puse antes. Y el 5 se cierra. Y no sé. No sé. Pero, pero... Quedan ustedes evitar que este tipo de cosas pasen. Ahora sí, yo soy Drogas. Y nos vemos en... No sé. No sé. En el siguiente extraño video. O la cosa estúpida que tenga que... Odio mi vida. Que tenga que hacer. Cuídense. No soy Drogas. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! No soy Drogas. No soy Drogas. No soy Drogas.